Lo que los demás ven Está triste, se enojó, ¿cómo está? Víctor, dime, lo hice genial, ¿no? Esther, lo primero que se me ocurrió para sorprenderte más de lo que tú amé ¿En serio? ¿Lo que un apujo sí vio? Víctor, dime, ¿me das mi premio? Oh, yeah, baby, a eso me refería Dame duro